Oye, Beatriz, ¿nos queda sumial? Espera. ¿Qué? Beatriz, por favor. Es que ya es la única forma en la que me hace efecto, Guillermo. Toma, te he preparado una. No, 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 yo ya no hago estas cosas, ¿eh? Yo he dejado de... No seas plasta, Guillermo, que no es farlopa, es sumial. Mira, no, no, yo me voy a poner una copita de ron como un señor. Por cierto, esto no te va a dar sueño. Pues ahora que lo dices, Guillermo... ¡Oh! ¡Es posible! Pero que tenemos que salir y hacer el directo. Ven aquí. Apoya tu cabecita en mi regazo. No, 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 no. Venga, arriba, despierta. ¡Ay! ¡Mi cara! ¡Mi valiosa cara! ¡Oye! Tú solito te lo has buscado. Que me has hecho daño, joder. ¡Joder! ¡Que para allá, coño! Oye, la verdad es que esto funciona, ¿eh? Eso iba a decirte. A ver, dame otro aquí, que aquí me gusta. ¿En el culo? Sí, sí, sí. ¡Ay, así! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ay, qué bien! Normalmente tengo que pagar por esto. Ahora tú a mí, pero en el lado derecho, para tener el mismo rush en los dos pómulos. ¡Hostia! ¡Más fuerte, Guillermo! Oye, ¿me puedes dar tú ahora, pero aquí en el mentón para que se me vea así como más hinchado y varonil? ¡Claro! ¡Ah, sí, bien, bien! Oye, como forma de liberar el estrés, es sensacional, ¿eh? Mejor que los sumiales. Creo que por fin he entendido la película El Club de la Lucha. ¡Ay! ¡Otra! No, 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 ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Sí, 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 sí. ¡Venga, otra más! Toma, toma. ¡Ah, sí, bien, bien! ¡Ay! ¿Pero estáis locos o qué? Uy, perdón, perdón, ¿pero usted quién es? Yo venía a veros al directo. ¡Ay, lo siento en el alma, la verdad! Es que estos son los camerinos, el directo es por las escaleras. Gracias. ¿Eso es cocaína? No, esto es... Sí, sí, es cocaína, es buenísima, toda para usted. ¡Pica! Oye, qué sueño. Me parece a mí que este ya no compré tu libro, ¿eh? Ya, qué bueno. Mira, dame otra hostia y empezamos. Voy. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Arsénico Caviar. Bonus track. Contra Beatriz. Guillermo Alonso. Guillermo Alonso, qué dolor. Joder, ¿cómo estás? A mí me ha gustado, ¿eh? A mí me ha gustado porque los homosexuales aprendemos desde muy jovencitos que una hostia es lo más parecido que vamos a tener al sexo con el chico que nos gusta. Yo cuando estaba en el instituto, siempre que me venían a dar una paliza, pensaba que me pegue Gonzalo, que me pegue Gonzalo, que me pegue Gonzalo. Bienvenidos, amigos. Esta es la razón por la que tenéis que venir al directo. Esto después se tendrá que eliminar en producción, amiguitos. Y en parte te diré que las hostias estas, bueno, en primer lugar, que me han gustado un poco. En segundo lugar, que las merecemos porque hemos vuelto a hacer esto. Esto que hicimos en junio, me parece, que hemos vuelto a engañar a 200 personas para que compren un libro al terminar este show. En este caso, mi libro, chicos. Bueno, pues entonces me puedo ir, ¿no? No, no, no te tienes que quedar, porque me lo debes, porque me lo debes. Ok. Fíjate que lo que me gusta, voy a leer, llevamos todo el guión porque estamos de los nervios. Fíjate que lo que me gusta de este directo es que gracias al temita central de mi novela, por fin vamos a hacer ese episodio que nunca hemos hecho y que tanto nos han pedido que hagamos titulado Contra el trabajo. Nos lo habéis pedido mucho. Contra el trabajo, que nos lo pedís muchísimo. Y digo que nunca lo hemos hecho porque en realidad todos nuestros episodios son Contra el trabajo. Sí, todos. Incluso nuestro especial de Navidad, titulado A favor de la Navidad, era al final Contra el trabajo. Contra el trabajo de Santa Claus. Claro, o sea, es cierto que hemos hecho episodios titulados Contra la ambición, ¿no? Donde hablábamos de que tener ambición era de gente corporativista, trepa y repugnante. Menosísima. Claro, de calientasillas y de personas que no tienen amigos, sino contactos. Tenemos también Contra las oficinas, esos espacios hostiles con luces artificiales donde tenemos que pasar las horas centrales y más bellas del día, como plantitas de interior. Haciendo la fotosíntesis. Haciendo la fotosíntesis, especialmente en invierno, que entramos y salimos y solo estamos expuestos a la oscuridad, ¿no? Parece esto un cuento de Mariana Enrique. De nuestros corazones y también a la real, porque ahora están poniéndonos unos paneles, bueno, me voy a callar. Contra las oficinas en general, no contra las nuestras. Hicimos Contra los triunfadores. Contra los triunfadores, que hablábamos de la peñita de LinkedIn y de la gente a la que le gusta mucho ese señor llamado Elon Musk. Sí, sí, es que mira, estoy pensando, tengo aquí una lista que me he apuntado, el resto no lo vamos a leer, solo esto, que era, mira, también es contra el trabajo, nuestro episodio contra las series, contra Madrid, contra las bodas, contra lo cookie, contra los hippies, contra los guapos, porque estar bueno es una trabajera. Estar bueno no puedes trabajar, solo puedes trabajar en la belleza. En la tuya, claro. Contra la salud mental y contra tener hijos. Creo que ese es especialmente contra el trabajo, porque ahora, como sabes, gestar hijos de millonarios es un trabajo con más futuro que aprender árabe. Eso es verdad. Mira, si lo piensas, Ricky Martin se compró cuatro, Miguel Bosé se compró cuatro. Pero luego los repartían. Luego se los confunden. No saben cuál, no saben cuál. Vienen todos del mismo, bueno. Luego se compró dos el Tonjon, que es un amigo de esta casa. Luego, entre todas las hermanas Kardashian tienen 759, compraos. Entonces, yo no sé qué coño haces, Beatriz, trabajando en el país cuando podrías estar pariendo y forrándote. Eso es cierto. De todos modos estoy hablando con Elton, que como es amigo de la casa, ya tenemos nuestro contacto. Sí, sí. Sí, cualquier día dejo este... Elton, Elton Móvil. Elton Móvil. Sí, me llama y digo, ay, Elton, qué querrá. How are you en inglés, claro, habláis. Claro, claro. Bueno, pues eso, cualquier día dejo el podcast, el trabajo en el país y me quedo embarazada desde el Tonjon, que es la profesión más rentable del mundo, ¿no? Sin embargo, es cierto que nunca nos atrevimos a poner un título tan directo y tan obvio como contra el trabajo. Porque ya nos parecía como pasarnos de frenada, ¿no? O sea, como si después de llevar, no sé cuántos, llevamos 40 episodios. Siendo muy formales, además. Quejándonos, quejándonos de lo muchísimo que odiamos trabajar y de lo poco que soportamos ese espacio al que llamamos oficina y a la gente que hay allí. Bueno, no a todos. A la por ti. No a todos, no a todos. No tolmen. Algunos. No, hablo en general, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, justamente un episodio titulado contra el trabajo, pues temíamos que fuese a provocar nuestro despido. Cuando ya queda claro que nadie, ningún jefe nuestro escucha este podcast. Los míos creo que no. Afortunadamente, afortunadamente, siempre nos queda ese lugar tan interesante llamado ficción. Para que sirva donde vivimos. Para que sirva de palanca para este tema, ¿no? O sea, todo lo que digamos en este directo, amigos míos, no está relacionado con nosotros, sino con una novela titulada El descontento, que es un libro de ficción, remarco. Es un libro de ficción. Totalmente. Es un libro de ficción que he escrito, que trata de una mujer en la treintena que odia trabajar. Es todo ficción, soy yo, en absoluto. No, 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 es treintañera, vive en Madrid, está flaca, pero no eres tú. No, no, no soy yo. O sea, para empezar se llama Marisa, por ejemplo. O sea, yo me llamo Beatriz, nada que ver, nada que ver. O sea, sería una locura pensar que somos la misma persona. O sea, todo lo que hablemos hoy, amiguitos, es pura ficción, no lo olvidéis. Incluso nuestras opiniones. Bueno, pues mira, vamos a empezar cuanto antes porque yo tengo... Sí, por favor. Estoy obligado contractualmente a estar hasta las 13.30 aquí, así que quiero que esto acabe prontito. Para irnos a beber. Te iba a decir, a mí me interesa mucho los escritores, más que lo que escriben, más que estas cosas tan pomposas de la construcción del personaje, la voz narrativa, el uso de los tiempos, a mí me interesa el hecho propio de la escritura. Cómo escriben, qué llevan puesto o no puesto, mientras escriben, si se ponen un gorrito, si fuman, si beben, un tanqueray, si beben agua, un smoothie, me gustaría saber, pues... O también, por ejemplo, si escribes de noche o de día. A mí me gustaría saber cómo te pusiste tú a escribir este libro y cuándo escribías. A ver, a mí me encantaría responderte que me vinieron las musas paseando una mañana en el bosque, que escribo cuando empieza a anochecer a la luz de las velas, en un castillo, ¿sabes? Es algo así, como Enia. Enia vive en un castillo. Enia vive en un castillo y nunca sale de él. Nunca sale de él. ¿Para qué quieres salir de un castillo? Bueno, pero si es que no sabes cuántas habitaciones tienes, te pasas todo el día mirando alrededor de tu castillo y nunca acaba. Ya, no te aburres, no te aburres. Un castillo de Escocia, hija. Claro, pues eso me encantaría decir que me quedo despierta hasta que el sol comienza a desperezarse, que ese es el momento en el que escribo. Pero, lo cierto es que como cualquier persona que no tenga padres ricos, apellidos compuestos o haya heredado 17 pisos en la capital, cosa que les haya permitido ser uno de esos llamados talentos precoces. Esos talentos precoces de la literatura, ¿no? O sea, en la Sorbona con 12 años estaban ya. Pues yo escribo los días en los que llego a casa y no estoy demasiado cansada de trabajar y consigo borrar el día entero de mi mente y sentir eso que llamamos los escritores inspiración, ¿no? O los fines de semana, por ejemplo, siempre en domingo, claro, porque el sábado ando demasiado turillada y traumatizada por lo acontecido durante la semana. Bueno, y porque suelo quedar para el vermouth, claro, y estoy borracha y no soy Hemingway. Ya, escribir borracho no funciona, aunque haya cierta leyenda con eso. Hay mucha literatura sobre el escritor borracho y yo no encuentro la tecla. No, no, además siempre vomita sobre el ordenador y la garantía no lo cubre. No, no, no. Lo sé por experiencia. En Apple te dicen, lo siento señora, usted es alcohólica, no le devuelvo el dinero. Dicen, esto es Burger King además. ¡Ay, qué asco! No, no, no. A mí me encanta que haya sacado este tema del escribir y el dinero. Tengo un discurso al respecto. Mira, a los que estén aquí y a los que os apetezca triunfar como escritores os doy un consejo. Si queréis triunfar como escritores lo tenéis muy fácil. Tenéis que ser millonarios. Tenéis que ser de familia millonaria. Por ejemplo, yo qué sé, Lord Byron, Víctor Hugo, Baudelaire, Schopenhauer, Ricos de Cuna, Forraos, Riquísimos, Beatriz. Gente que nacía con pañuelitos. Nacía y sabían el nombre de sus padres. Esto en el siglo XIX no solía ocurrir. Y en Galicia tampoco ocurre todavía. Mira, te voy a poner un ejemplo más cercano. El finalista del Premio Planeta, por decir alguien. Por decir alguien. El finalista del Premio Planeta este año que tiene 12 años. No, no tiene 12 años. Tiene 23 y tiene agente literario. Vaya. Tócate el coño, Beatriz. Tiene agente literario con 23 años. Ha escrito una novela de 600 páginas, de más de 600 páginas, sobre Alejandro Magno. Vaya, qué interesante. Te voy a decir dónde no nació. No nació ni en Orcasitas, ni en Villaverde, ni en Pontevedra, ni en Alfafar. Ya hacía yo que no me sonaba. Ahí lo dejo. Ojo, también quiero decir que se puede ser rico y un gran escritor, ¿no? Pues mira, he nombrado a Lord Byron o a Baudelaire, que mira tú qué cosas tan cookies escribían. No he leído a ninguno, por cierto. Seguro que está muy bien. Y luego está la vía contraria, que existen. Son unicornios, son, ¿cómo se llama? Mirlos Blancos, Stephen King, J.K. Rowling, que pasaron de ser pobres como ratas a multimillonarios. A terps. Eso lo has dicho tú. Si quedamos así, te diré también que, claro, estos casos tampoco os dejéis inspirar mucho por ellos, porque hay menos probabilidades de ser como Stephen King o J.K. Rowling a que os toque el euromillón. Y que os toque el euromillón es bastante más fácil que escribir un libro. Quiero decir, solo tienes que pagar dos euros, ¿cuánto cuesta? Dos euros y medio. Y echarlo en la guía antes. Se nota que no sabemos mucho de estadísticas. No, no sabemos de nada. No sabemos de nada. Yo no tengo estudios, recuerda. Es verdad. Así que, amigos, a todos los aquí presentes me gustaría que cuando leáis un libro lo valoréis todavía más, que seáis indulgentes con lo que leéis y con sus autores, sabiendo que tras su jornada de trabajo de ocho horas, tras volver en el puto metro a casa, tras ir al supermercado, tras cocinarse el tristísimo tupper con sabor a desdicha, que se llevarán al trabajo al día siguiente, después de todas esas labores ingratas y que te arrebatan tu dignidad y el poco brillo que te quedaba en la mirada, que a ti te queda muy poco, Beatriz, nos hemos puesto a escribir. Así que pido un aplauso para Beatriz por haberlo hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para todos los que escriben. A cambio, además, Beatriz, la mayoría de las veces, de una recompensa monetaria ridícula, si la comparamos con el esfuerzo mental, que es escribir un libro y el infierno que se abre ante tus ojos, ante la página en blanco. Ojo, esto no va con nuestras queridas editoras ni editores. Porque en realidad, al final, nadie sabe quién coño gana dinero en el mundo editorial. Bueno, sí, los distribuidores, los de los camiones, que llevan tu libro de aquí, allí. Y nadie más gana dinero. No digas eso, a ver si ahora nos van a quemar los camiones como los franceses. A ver si ahora van a tirar los camiones de nuestros libros en las fronteras. No vamos a empezar a hablar de Francia por si hay algún francés aquí. Claro, claro. Dicho todo esto, Beatriz, a ver si te vamos a tener que retirar el aplauso. Tus padres tienen urbanizaciones de lujo en Guadalmina y esto no va por nadie. No, lamentablemente no. ¿Y a qué se dedican tus padres? Pues a ver, como nuestros oyentes saben, por mis traumas con la ETA. O sea, mi padre es policía y mi madre trabaja en una residencia de ancianos. ¿Tu padre es poli? Mi padre es poli. ¿Está aquí? No, no está aquí. ¿Hay un madero? No, no hay un madero. Tranquilo, podéis tener la droga. Estaba viendo a la gente llevarse las manos a los policías. Tranquilos. De todos los dos, mi padre es un policía, no un perro con policía. O sea, no podría oler quién lleva droga. Mi padre no es un pastor alemán. A veces mandan a los perros y no van ellos. Mi padre lo hacía conmigo. Mira, te quería preguntar también, ¿qué es lo primero que escribiste tú que tuviese algo de relevancia en tu vida? ¿Lo recuerdas o has olvidado por el alcohol? A ver, no, lo recuerdo sobre todo porque lo he escrito en este guión. Ah, lo tienes, has escrito las respuestas. Es una maravilla, es una maravilla. Claro, o sea, no recuerdo, o sea, no puedo recortar exactamente lo primero. No puedo recordar exactamente lo primero que escribí. Socorro, escribiste en la cuna. Help, claro. Pero sí lo primero que tengo publicado, ojo, a ver si al final sí que voy a ser una autora precoz. Resulta que en primaria escribí un relatito titulado El árbol furioso, que ganó el segundo premio de narrativa en el certamen literario del ayuntamiento de Benetúcez. Benetúcez, cerca de Alcácer. Cerca de Alcácer, al lado de Alfafar. Unos sitios estupendos y encantadores. Unos sitios donde, bueno, pasan cosas. Abren un Ikea, pasan otras cosas. Aquello otro y luego publicamos. Bueno, pues este lo editaron en un librito que yo tengo por casa. Ojo, me dieron 5.000 pesetas. Pues has ganado más que yo con los míos. Claro, sí, sí, o sea, 5.000 pesetas, que con eso me compré un Tamagotchi y que creo que costaba 3.000 y luego con las 2.000 pues me imagino que un cartón de tabaco. Eso es lo que hacían los niños en los 90. Costaba el tabaco 150 pesetas. Lo que siguen haciendo ahora también, cuidado, eso no lo sacamos en los medios, pero es un problema social. Lo he vuelto a leer, volví a leer este relatito para esta charla y la verdad es que me hizo pensar que quizás mi madre metía el SD en el Colacao. Qué guay, qué detalle. Un detalle, un detalle. Porque, o sea, porque es una cosa, es una cosa, o sea, es la historia. Del único árbol de hoja perenne de un bosque que se enfada cuando llega el otoño y todos sus amigos pierden sus hojas y se queda solo, ¿vale? Aquí encuentro algunos fallos de estructura porque yo debía pensar que cuando a un árbol se le caían las hojas se moría o algo así y ahí es como arranca la historia, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, pues hijo, tenía 10 años y fumaba un montón, entonces tampoco... O sea, entonces este árbol furioso, este árbol furioso se va a exigir explicaciones como con el euro encima de... Pero si está muerto. No, no, es el único que tiene hojas, los que están muertos son sus amigos, ¿no? Se va a exigir explicaciones a la primavera, ni más ni menos. Caray. Y la primavera le dice, pues que es idiota y que no entiende el ciclo de la naturaleza o algo así y que ¿quién es ese árbol para exigirle nada a ella que ya es la primavera, ¿no? De esto iba el libro, o sea, no sé. Es un momento, en un momento del relato como que a los árboles le salen patas, intentan huir del bosque... Serás tú ya al ir de la oficina. Era una cosa, era una cosa. Pero fíjate que lo que le pedía el árbol furioso era perder las hojas también, o sea, que este cuentito trataba como sobre la muerte, o sea que... Yo con ocho años ya pasé la fase de escritor de 46 al cólico con el pelo largo, ¿sabes? O sea, ya he superado esa etapa. Hay que investigar qué pasa entre la literatura y el pelo largo en los hombres, ¿sabes? Yo nunca voy a triunfar con esta pinta lesbiana que tengo. Pelo largo y un tanto graso. Yo ahí tampoco me meto porque yo no quiero ofender a nadie. Yo sé que podría decir que es lo primero que leí tuyo. Esto del arbolito no lo leí, tal como lo has contado no me apetece nada leer. No, 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 o sea, a ver, he escrito cosas mejores, he escrito cosas mejores. Pero bueno, como primer acercamiento a la literatura, está bien. A eso iba. Yo recuerdo leer tuyo un blog que tenías ya desaparecido porque dejaste de pagar al servidor. Esto es lo que pasaba antes, que había que pagar por tener blog. Sí, había pagado un dominio y me dijeron, tienes que volver a pagar el dominio. Y yo no lo pagué y entonces ese blog está desaparecido. Pues es una pena porque era muy divertido. Yo siempre le decía a nuestro amigo común, Alberto, esta chica rubia que viene y siempre está fumando y vomitando, escribe súper bien antes de conocerte más. Claro, fíjate, yo le decía lo mismo de ti. Yo llevaba entonces el pelo más largo y así como más loiro, que se dice en gallego. Y me decía él, sí, Beatriz, 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 me decía. Pero lo primero que leí tuyo fue un relato precioso. Que, por cierto, recuerdo que cuando lo publicaste en Instagram yo te dije, Beatriz, enhorabuena, me ha encantado. ¿Y sabes qué hiciste tú? Darme un like. Y eso no me acuerdo, es que no nos conocíamos. Yo la primera vez que hablamos necesitamos estar borrachos para hablar. Y a mí me gusta. A mí me gusta. Gracias por ver el like. Ay, pues hijo, yo qué sé. Sobre todo en Instagram, no existía Instagram. No, 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 en Facebook fue ese. ¿Te acuerdas? Ah, no me acuerdo. Que siempre te intentaba agregar tu tío. Sí. Y decías, y tenías que cambiarte el nombre y ponerte... Y después ponía cosas de Vox. De Arsís de la Joa. Bueno, pues este cuento que os voy a contar un poco sobre él, era un relato sobre el hámster tambor. No sé si fue tu primer hámster. Fue mi primer hámster. Es que todavía no teníamos ideales por aquel entonces y pagábamos por seres vivos. Sí. Ahora ya tenemos condiciones. Los comprábamos en tiendas. Ah, no, Bregón, todavía no superamos el pase, también te diré. Es una cosa conmovedora ese relato que habla sobre cómo tuviste un hámster queridísimo llamado tambor, que te enseñó eso tan bonito que enseñan los animales, que es el amor incondicional, la relación interespecies. No porque se lo follase, que sepamos. No, no, no. Y cuya vida arruinaste... No soy Alejandro Sanz. Pero bueno. No era esa leyenda, ¿no? De Alejandro Sanz que se metía a un ratón por el culo. Ah, bueno. He confundido nombres, perdonad. Siempre empezaba la leyenda con que fue a una tienda de animales y a una ferretería va a comprar un cordel. Luego ya, imaginaos. Pero claro, es que si el ratón sigue andando... Pero porque si es budista, él no le haría eso. Yo no sé si los budistas les encanta meterse cosas por el culo. No conozco a ninguno. ¿Tú, sí? No, yo no, la verdad. En alfafar no hay budistas. No hay budistas en alfafar. Habrá uno, pobrecito. Igual hay uno, pero... ¿Qué dices? Yo no sé qué hago aquí. Pero tendría que ir a la tienda de hámsters y decir oye, ¿algún budista te compró alguna vez un hámster aquí? No, y luego a la ferretería. ¿Alguien ha venido con un hámster clito? Hay que seguir las pistas. Con un hámster clito y ha comprado un cordel. Ay, qué lástima. Bueno, pues en este cuento Beatriz describe así a su hámster, que es precioso. Esto os lo voy a leer. El resto no lo estoy leyendo. Esto sí. Éramos felices, Tamborillo. Quiero pensar que él también lo era. Con mis muñecas era sencillamente un invitado más. Pero al contrario que todas aquellas muchachas de plástico y de medidas 60-90... No, 90-60-90, no sé si ya ni leer. Él contaba con el libre albedrío. Él podía crear su propia historia exactamente igual que la creaba yo. Éramos un equipo, Tamborillo. Yo las peinaba y él les mordía los pies. Jo, Tambor. La verdad, Tambor era un hámster de color blanco y canela. Y a mí me gustaban mucho los hámsters porque ponían siempre las manitas así, como si estuviesen tramando algo. Como el señor Barnes. Era como muy mono. Me lo compraron mis padres porque yo quería tener un perro. Y mis padres me dijeron, mira, de momento, toma un hámster. Que fue una prueba de responsabilidad para ver si después podía pasar a la siguiente pantalla de los animales. Spoiler, no. Cosa que, según cómo fueron los acontecimientos, pues súper irregular esta prueba. Claro, claro. Resulta que lo que hizo Beatriz, comprando un auténtica hija de puta, fue comprarle una esposa a Tambor. Una hámstercita, porque le veía muy solo. De nuevo, pagó por un ser vivo. Pagó por otro ser vivo, sí. Enrique Martí, no te voy a decir. ¿Cuántos llevas ya? Bueno, dos hámsters llevamos. El Tom me dice, tienes que comprar. Compra más, que además te van a empezar a hacer precio. Como en la bolsa. Resulta que llegó de la tienda de animales esta hámstercita y era un ser repulsivo. Era como un hámster. Sí, era malísima. Era malísima. Era un demonio. Úrsula la llamaste, ¿no? Úrsula. Sí, como la mala de la sirenita. La descripción empieza ya, es bastante clara. Úrsula era una hija de Satanás. Por la noche se ponía farruca en la jaula común y martirizaba a Tambor. Mi pobre Tambor. Sin saber cómo, Úrsula se quedó preñada. Entonces Úrsula se volvió más fiera y trataba todavía peor a Tambor. Tan mal pintaba aquello que tuvimos que ponerles en jaulas separadas. A los pocos días de separarlos, Tambor murió. Mira, me lo encontré en la jaula, patas arriba al pobre, así como en una pose muy sexpiriana, como pidiendo clemencia. O sea, fue una cosa horrible, la verdad, porque yo a Tambor le quería mucho. Ni siquiera tuvo un funeral a la altura, porque lo que hizo mi padre fue cogerle muy solemnemente por la cola y tirarlo por el váter. Dijo, esto no huele droga, esto no me vale. Claro, esto. Esto directamente al váter. O sea, tuvo un final muy triste, la verdad. Debo decir que luego existió un conejillo de indias, al que también quise mucho y al que bauticé como Tambor Segundo. Ya lo has predeterminado para ser muy feliz. Este tuvo una vida muy larga y muy feliz y finalmente un conejo normal, blanco y peludito. Normal, era heterosexual. Era heterosexual, era heterosexual. Un conejo normal con sus orejas, que le gustaban las mujeres. El vino, se ponía musiquita, musiquita guapa. No, pues este conejito que era más tierno que la sonrisa de un niño. Bueno. Se llamó Tambor Tercero. Tambor Tercero. Pues debo decir que el final de Tambor Tercero fue todavía más trágico que el de Tambor Primero, porque, bueno, pues a través de una serie de malas decisiones, una serie de acontecimientos un tanto catastróficos, Tambor Tercero terminó en una paella. Espero que no tengas hijos, Beatriz. En primer lugar, con lo llamarías Tambor Cuarto. No, está claro. Y si fuera niña, Tambora. Tambora, Tambora, claro. O sea, si fuese niña, Úrsula. Ya no la querría en nacimiento, pero sí, en fin. Tambor Tercero terminó muy, muy mal. ¿Quién pensaría que alguien iba a acabar peor que Tambor Primero? Pues puede ocurrir. No le regaléis animales a Beatriz, por favor. No. Hay en tu relato una bella digresión final, que esa también la voy a leer. El resto no, pero esto sí. Mira, fíjate. Le obligué a seguir las pautas establecidas. Las normas que le convertirían en un hámster normal y de provecho. Le busqué novia, le hice soportar a su nueva vida conyugal. Le hice pasar por un terrible divorcio y luego le maté. Le empujé a llevar una vida que seguramente él no deseaba, porque él era feliz correteando entre las cintas de VHS y mordiéndole los pies a mis Barbies. A menudo nos vemos abocados a llevar vidas que no queremos, vidas impuestas. Creo que en psicología eso se denomina tener la identidad hipotecada. Fue lo que hice con Tambor. Fui el cuñado que siempre pregunta si sigue soltera. El padre que dice que por qué no echas el currículum, en la empresa de un colega. La madre que dice que tienes que sonreír más para gustar a la gente. Fui toda esa gente que te dice que sabe lo que es lo mejor para ti. Cuando a veces tú estás en un punto de tu vida en el que no necesitas nada más que un salón y un montón de películas. Y se despide así. Lo siento, Tambor, fuiste un magnífico hámster. Pobrecito. Fíjate que yo creo que el germen del descontento ya está un poco ahí. Es posible que vivas obsesionada, aparte de con los hámsters, esto ya lo hablaremos, que vivas obsesionada con el concepto de identidad hipotecada. Con los tambores. Con los hámsters que se llaman Tambor, con los roedores. Yo tengo un háster llamado Tambor, luego te lo presento. No, 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 no lo hagas. No, pero puede ser, eh. O sea, Tambor y Marisa tienen muchas cosas en común. O sea, también tienen algunas diferencias. Pelo en la espalda. Tienen pelo en la espalda de las dos, como Kim Kardashian. Como Kim Kardashian. Claro. Bueno, aparte de que también se diferencian en cosas, como que uno era un hámster y otro es un personaje de ficción, ¿no? Bueno, no, hay libros que... Pero yo creo que todos hemos leído o escuchado alguna vez ese símil sobre el tema de las identidades hipotecadas, que no por manido deja de ser real, yo creo. O sea, que lo vas a contar. Lo voy a contar. Lo voy a contar. Lo tengo apuntado ya. Bueno, pero este símil en el que se plantea la vida como una serie de caminos y rutas que vas escogiendo, ¿no? Y que cuando tienes 16 o 20 años, las rutas son infinitas, o infinitas en la medida de tus posibilidades sociales y económicas, por supuesto, pero conforme te empiezas a hacer más mayor, cada camino que eliges se va acortando y vas echando cemento en el camino anterior, porque no sé muy bien cómo funcionan los caminos. Ni los cementos. Ni los cementos. El otro camino se cierra, ¿no? Entonces ya no puedes regresar hasta que ese camino se va estrechando y solo va quedando una ruta a seguir. Ojo, hay gente que de repente da un giro y se va por otro camino inesperado, pero esto suele... O sea, esto no suele suceder mucho. Siempre se pone como ejemplo en las charlas TED, pero esto es un poco una anomalía, ¿no? Una anomalía. La diferencia entre lo que le sucedió a Tambor y lo que se enfrenta Marisa en el descontento, que no soy yo, es que yo hace años pensaba, yo creo que cuando escribí este relatito, que esa identidad hipotecada venía muy marcada por tu círculo familiar o tu círculo más cercano. Si eres rico, sí. Si eres rico, sí. Pero si eres pobre, pero para bien, claro, para bien. No hipoteca, no tienes que pagar nada, ¿sabes? Yo no sé si me llaman la identidad regalada. Eso, identidad regalada, claro que sí. O sea, pues yo pensaba que era tu familia los que iban dándote así con un palo, ¿no? Para que no te fueras por el camino equivocado. Y ahora pienso que ese camino lo va marcando irremediablemente la sociedad o nuestro querido amigo, ese ente al que llamamos el sistema, ¿no? El sistema. Nos falta el rever aquí. El sistema, el sistema. El sistema. Gracias, gracias, gracias. Por identidad hipotecada, ahora entiendo todas esas decisiones que tomas creyéndote libre, pero que no las estás tomando con toda la libertad que crees. O sea, al final tienes sí o sí que trabajar para pagar un alquiler y unas facturas, comer y tomarte unos vinos de vez en cuando, de vez en cuando. Uno. Uno o dos. Con tus amigos. Y lo único en lo que quizás y no siempre puedes elegir es en qué vas a dedicar esas ocho horas de tu tiempo, por ejemplo, y no siempre. Así que tenemos una falsa sensación de libertad sobre cómo construimos nuestra vida cuando al final viene, si no determinada, sí que muy condicionada por agentes externos y ajenos a ti. Ahora quiero preguntarte por esos agentes externos. Por esos agentes externos. Agentes externos. Sí, sí. ¿Me quieres preguntar por los agentes externos? Sí, sí, sí. Te quiero preguntar. Pero esto está fuera del guión. No, no, dime. No, no, si esto está dentro del guión. Lo que pasa es que ni te lo has aprendido. Ay, no, no, perdón. Estás aquí leyendo partes de otro podcast. Es que yo no me he tomado demasiado porque ahora mismo solo me quiero morir. Te quiero preguntar. Los agentes externos es la gente que ha leído tu libro. Todo el mundo dice que cuando escribe un libro es como tener un bebé y soltarlo al mundo. Yo siempre digo más bien que cuando es... Sabemos mucho de bebés. De pepes. Yo siempre digo más bien que cuando escribes un libro es más bien como mandar tus fotos desnudo o ese vídeo que tienes haciendo tú una paja. Si lo tienes. No hablo por mí. Tu historial de... O tu historial de Pornhub. Es también como... Venga, métete en mi historial de Pornhub. Mira todo lo que me gusta. Esa es un poco la sensación que uno tiene cuando suelta un libro al mundo. Luego también ocurre esto de que el lector va a ver en tu libro algo que a lo mejor a ti ni se te había ocurrido. Como por ejemplo pensar que Marisa eres tú. Que para nada. ¿Te has dado ya de bruces con la realidad? ¿Has recibido alguna crítica o comentario que hayas dicho tú? Caballor linchando. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Me alegra mucho que me hagas esta pregunta que te dije que por favor me hicieras. Sí, mira, está aquí. O sea, resulta que me he dado cuenta por primera vez en mi vida que estoy experimentando la literatura ya no como lectora sino como autora. Y que entonces la gente está haciendo exactamente lo que yo hacía antes. Que es que dependiendo de mi contexto, de mi pasado, de mis referencias o incluso de mi ideología, pues la gente interpreta el libro de distintas formas. Y esto es bastante curioso y es bastante guay que suceda. O sea, supongo que me he dado cuenta de que es cierta la frase esta de que una vez el libro está publicado deja de pertenecer al autor. Deja de pertenecerte. Claro, ya pertenece a todo aquel que lo quiera leer. Ya vuela libre. Como los bebés, ¿no? Una vez lo has tenido las madres lo hacen así y echan a volar. Hay bebés con alas. Echan a volar los bebés, sí. Están los hospitales alrededor. O sea, no pueden pasar aviones. Siempre piensan que son cuervos pero son bebés. Sí, no, son más blancos que los cuervos. Es que no sé cómo son. Los bebés nunca he visto uno. Son así, van a cuatro gatas. O sea, van a cuatro gatas. Pero eran bebés. Claro. Eran nuestros amigos. Es verdad. O sea, como también es cierto como apuntó un día mi querido amigo Dani al que menciono en todos los episodios creo que está aquí porque es el único amigo que tengo. Sí, ya se empezaron a pagarle royalties. Ya, le toqué pagar royalties. Bueno, como si ganas. Bueno, pues 0,5 céntimos para ti. Un euro, un euro, claro. Bueno, que la obra, o sea, él decía, me dijo una cosa muy interesante que es que la obra también solo muere cuando el autor muere porque hasta entonces siempre existe la posibilidad de réplica. O sea, de que tú digas oye, no, 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 yo esto no lo escribía así, ¿no? Como le pasaba a Nabokov en plan, no, no, yo no soy un pederasta, ¿sabes? Es como, bueno, a ver. Como que no, que no lo era. Como que no lo eres, hombre. Oye, además si lo era, quiere decir, con lo que escribe, ¿qué importa? Ya, es verdad. Esto es muy interesante, por ejemplo, un hombre en Goodreads escribió que le recordaba Ullebeck. Ah, sí. Ullebeck, fíjate tú, claro. Que lo ha encantado. A mí no se me hubiese pasado por la puta cabeza jamás, como tampoco se me hubiese pasado comparar el descontento con Trainspotting de Irving Wells como me pasó en Radio Nacional de España. O sea, estas son cosas que me parecen súper fuertes y que supongo que estos lectores, o sea, que esto sucede porque estos lectores manejan una serie de referencias distintas a las mías. O porque se lo han leído a Ullebeck. O porque son heterosexuales, más bien. Es que eso también, es que no conozco ni heterosexuales ni a bebés. Y bebés heterosexuales, vamos. No, menos, claro. No, pero estos lectores manejan unas referencias distintas a las mías y aceptó sus lecturas de mi propia novela como lecturas válidas porque me parece como bastante interesante. Luego, por otro lado, por otro lado, una cosa que estoy notando y todavía no sé cómo tomarme es la gente que me está diciendo que el descontento les parece una cosita muy ligera, es muy refrescante, jiji, jaja, me he reído muchísimo. Una comedia, a mí me pasó eso con el mío, me pasó eso con el mío que contaba cosas terribles como que se muere mi padre, no tengo amigos, llevo una vida solitaria y la gente me escribía ¡Qué risa! ¡Ay, qué risa! ¡Hijos de puta! Cuando enterraste a tu padre yo me meaba, ¿no? O sea, es una cosa, una cosa, o sea, yo creo que es porque está escrito con cierto humor, claro, pero, o sea, esto me hace gracia porque soy consciente de que he utilizado el humor como recurso, un humor también muy negro y que el humor en literatura siempre ha sido algo como bastante devaluado y bastante menospreciado, ¿no? Pero es que para mí era una fórmula para que la novela que yo he escrito no te diese putísima depresión, o sea, más que nada porque al final, oye, pues si estás intentando reflejar, o al menos lo que yo he intentado hacer un poco, la crisis vital de una persona concreta que podría ser pues cualquier persona, ¿no? No tú. No, no yo, no yo, pero una persona cualquiera que cada mañana reza para que le atropelle el autobús antes de ir a trabajar, pues oye, tendría que meter unas líneas un tanto divertidas, ¿no? Porque si no, o sea, fíjate tú qué risa. La gente se ría con él, con él. Claro, otra cosa, otra cosa que también me molesta, ya que me has preguntado. Ya que te he preguntado esto que querías que te preguntara. Que querías que yo me lo he preparado. La etiqueta novela generacional. ¿Novela generacional? Eso te impita de vender, ¿eh? Te diré. Eso, claro, eso para la faja del libro pues está muy bien, ¿no? No, no, si dile que lo tienes aquí escrito y lo tienes que leer. Es verdad, lo tengo que leer. A ver, yo entiendo que hayamos llegado a un punto en el que necesitemos dividir a los seres humanos en términos de marketing, ¿no? Para ver si en Amazon les ofreces un biberón o un andador, por ejemplo, pero creo, o sea, que lo dio al trabajo, a la rutina y a la sensación de estar en un mundo sin tener ni idea de lo que quieres en esta vida no tiene nada de generacional, ¿no? O sea... No, no, pero en Amazon te han hecho caso con lo del marketing porque el otro día lo busqué y esto supongo que lo sabes y está en el puesto 528 de los más vendidos, un éxito, dentro de la especialidad Empresa, Estrategia y Gestión. O sea, hay Crypto Bros comprándose tu libro. Esto es real, esto es real, claro, o sea, esto es muy curioso, se lo pregunté a mi editora de hecho, de que ha pasado, bueno, porque ahora estará en el puesto 500 pero hubo un momento que está en el puesto 30. O sea, está en el puesto 30 de Estrategia, Gestión y no sé qué mierda, claro. Bueno, pues resulta que Amazon, le dije, esto como, ¿qué sucede? Me voy a dar una TED Talk, o sea, ¿qué está pasando? De verdad. Bueno, pues resulta que Amazon coge las palabras clave de la descripción, ¿no? De la novela. Entonces, claro, con esto lo meten sus propias clasificaciones internas. Depresión, autobús. Depresión. Y han dicho que esto va de trabajo. Que esto va del trabajo. No, pero claro, en la descripción de la novela es cierto que pone oficina, trabajo, team building, compañeros de... O sea, la inteligencia artificial, tranquilos, de momento nos va a quitar. No. Os va a quitar los trabajos porque son gilipollas perdidos, claro. O sea, seguro que ahora mismo hay cuatro bros que trabajan en una consultora leyendo el descontento pensando que están leyendo quién se ha llevado mi quesito. O sea, cómo hacer amigos e influir sobre las personas y luego están leyendo el descontento. Esto es brutal. O sea, ojalá lo apliquen en las Big Four. Ojalá lo apliquen. Me gustaría que haced un spoiler, pero no podemos. Pero ojalá apliquen todo lo que ocurra al final del descontento que esto nos haría mucho más felices a todos. Otra pregunta. Otra. Un querido periodista de Vogue dijo de tu protagonista, Marisa, que no es Beatriz, que tenía vistas a ser el personaje más odiado de 2023. Sí. No sé qué relación tienes tú con esto porque me consta que a ti te gustan en general los personajes odiosos en la ficción. Este periodista de Vogue al que... Este periodista de Vogue a quienes le di la exclusiva mundial del descontento. Pues muy bien, la exclusiva en Vogue. Este periodista de Vogue del que tú me hablas... No, a ver, pues por supuesto que sí. Yo he creado un personaje a quien no le va a gustar un batisterio romano del siglo I. ¿Quién no le va a gustar una hija de puta? Joder, pues una hija de puta de manual. A mí es lo que más me gusta en literatura, ¿no? O sea, a mí Marisa me encanta y me cae muy bien a pesar de todas que son muchas sus imperfecciones. Que no eres tú, Marisa. Que no soy yo, no soy yo. A pesar de todas sus imperfecciones que son una barbaridad. O sea, Marisa es vaga como ella sola, es muy egoísta, tiene muy poca... Llevo un micrófono aquí. Llevo un micrófono aquí, tiene un podcast que se titula arsénico... No. O sea, tiene muy poca empatía con los demás, se queja constantemente de un sistema que ella misma perpetúa. Por ejemplo, ella abusa de los alumnos de su máster, o sea, básicamente... No de esa manera. Claro. No, no, no. Me hubiera gustado más tu libro todavía. No a lo Weinstein. Sino que ya como que le piden hacer algo en su trabajo y ahí dice, queridos alumnos del máster, os pongo una prueba para ver en qué categoría os meto el año que viene y tal y no sé qué y entonces como que le roba su trabajo, ¿no? Bueno, para eso están un poco los becarios y los másteres. O sea, si es tan idiota de pagar 6.000 euros por un máster, pues te van a robar tus ideas. que te roben tus ideas, hijo, ya está. Claro, o por ejemplo, ella va por las noches... Bueno, ella va al Carrefour 24 horas de Quevedo, pero al mismo tiempo se siente muy culpable por ir al Carrefour 24 horas de Quevedo porque sabe que eso está perpetuando un sistema. Claro, entonces, como sigue yendo y es una hija de puta, lo que hace es coger el teléfono móvil y hacerse pasar por una cardióloga infantil. O sea, o sea, dice, ay, qué bien que haya salido el bypass, vale, infórmame y tal, no sé qué, para que no le juzguen los cajeros. Otro bebé salvado. Otro bebé salvado, otro bebé. Tenía el corazón muy pequeño, me ha costado mucho esta operación. Para que la miren como con respeto y tal porque ya sabe que está haciendo cosas absolutamente horribles, ¿no? Entonces, pues a mí eso me interesaba mucho, ¿no? De un personaje, o sea, crearle como que fuese bastante hija de puta pero que al mismo tiempo tuviera un lado luminoso que he intentado reflejar cada vez que ella cruza la puerta y sale de la oficina, ¿no? Y vuelve un poco al mundo real, ¿no? O sea, Marisa es una persona muy apática porque toma como tres horridales al día, o sea, es que te quedas como un muñeco. Pobre Beatriz, perdón, pobre Marisa. Ya no tomo horridales, ya estoy muy bien, ya estoy fenomenal. ¿Qué te pasó? Nada, nada, nada. Bueno, pues toma una media de tres horridales al día porque está harta de intentar que pase algo en su vida, algo que la saque de la rutina, ¿no? Pero a la vez lo busca, o sea, pues cada vez que va al Museo del Prado, al Carrefour de Quevedo, porque ahí tienen unos quesos, tienen como una selección de quesos estupenda en el Carrefour de Quevedo. En el Lidl también están súper bien. Bueno, pues mira, y más baratos serán todavía en el Lidl. Pues sí. Ella está intentando agarrarse a una tabla, ¿no? En mitad del océano como para no ahogarse. Y creo que, dependiendo del contexto y de con quién te encuentres o en qué ambiente, a una persona le puedes parecer encantadora o a una hija de la grandísima puta, ¿no? O sea, en el trabajo seguramente sea lo segundo. Hay mucha gente que es una hija de puta en el trabajo y fuera cruzan la puerta y de repente cambian. Son encantadores, claro. O sea, me vuelve loca. Puedes tratar bien a la gente, sea cual sea el contexto, por favor. No, no, dentro no pueden, dentro no pueden. Te escupen, no te dicen buenos días. Venga, nombres. Es que aquí no podemos poner pitidos, pero vamos a ver. Todo el resto del guión son sus nombres. Hay una lista, hay una lista. Y los voy a matar a todos, por cierto. O sea, claro, yo con esto quiero decir que Marisa es imperfecta o yo la he intentado hacer imperfecta porque creo que todos somos imperfectos y me parece que ahí es donde se encuentra un poco la verdad, la belleza. La verdad, la belleza, claro. O sea, en que todos somos personas al mismo tiempo merecedoras de un abrazo o de un bofetón, ¿no? Como los que nos hemos estado pegando tú y yo antes de salir. Sí, que tanto me ha gustado. Claro. Mira, hay un par de frases que representan a tu protagonista que tiene mucha amiga. Una que me ha gustado mucho es, lo cierto es que no sé nada en particular y no sé cómo he llegado hasta aquí. Ese soy yo total. Soy yo total. Otra es... Buah, es que soy yo literal. Eso, es que soy yo literal. Siempre me confundo de meme. Ya. Sé que el mundo, dije otra frase, sé que el mundo sería un lugar mejor si trabajos como el mío no existieran. Creo que por esto tal vez han dicho eso que tanto te molesta de que puede ser una novela generacional porque creo que mucha gente se puede identificar, ¿no? Yo mismo a veces me identifico con esto. El mundo se ha convertido en un lugar donde gente sin un talento especial hace trabajos que nadie necesitaba, que no hacen que el mundo vaya necesariamente mejor. No quiero dar ejemplos. No, no, nosotros somos muy valiosos para esta sociedad que harían sin nosotros. Pues no tienes fotogalerías de Leonor, por ejemplo. imagínate, imagínate, a la mierda se va. El mundo se pararía, esta parte la cortáis después en edición, por favor. ¿Qué haríamos si estuviésemos metiendo links en artículos? Enlaces, enlaces, enlaces. Enlaces todo el tiempo. A ver, esto en realidad no fue idea mía, debo admitir. Cuando empecé a escribir este libro como por arte de magia o quizás porque yo iba buscando también un poco este tipo de lecturas que apoyasen un poco lo que yo estaba escribiendo, leí un ensayito fantástico del que hablo mucho, ya hablo en el podcast también. Es de Gia Tolentino. No, no es de Gia Tolentino. No, no, no. Mira, lo he mencionado y a Gia Tolentino debería estar. Mira, ya la acabas de mencionar. Bueno, ya ha sido culpa mía. Ha sido culpa tuya, no ha sido cosa mía, claro. No, este se titulaba Trabajos de mierda del antropólogo David Graeber. No me gusta que leas libros con esos títulos. Trabajos de mierda, o sea, qué cosa más, es que ojalá haber llamado al descontento Trabajos de mierda, pero es que ya no había escrito este señor. Ya estaba cogido, eso y el Quijote ya no podías. Claro, no podía, no podía. Pues este señor afirma que la mitad del trabajo que hacemos en la actualidad carece de sentido y no aporta nada de provecho a la sociedad. Hablan de otras personas. Hablan de otras personas, hablan de otras personas. Entonces, Marisa, por ejemplo, pues trabaja en una agencia de publicidad. A ver, podría haberla puesto en el despacho de abogados de su padre llevando papeles de un lado para otro, pero escogió una agencia de publicidad para que, y perdonadme los publicistas que pueda ver en la sala, la verdad. No hay policías, os recuerdo. Claro, pero bueno, para que se dedicase a algo que como decía este señor Graeber, no sé cómo se pronuncia, algo que ejerciese una profunda violencia psicológica sobre ella. Es decir, Marisa tiene que crear necesidades inexistentes para vender productos en los que no cree a gente que en realidad no los necesita, ¿no? O sea, esto es básicamente a lo que se dedica un publicista. Bueno, eso es básicamente el capitalismo. Eso es básicamente el capitalismo, claro. Y nos encanta, ¿eh? Por ejemplo, Marisa es una persona que es feminista y pues a veces tiene que vender cremas de las antes llamadas antiedad que ahora se llaman crema para mujeres mayores de 50 años, pero antes era antiedad, en plan, mueras usted a partir de los 45, señora, que le salen arrugas. Crema para putas viejas se llamaba. Crema para putas viejas. Cuando se podía decir clascosas y no ahora con la puta política. Ahora con todo lo políticamente correcto. Claro, claro, claro. O sea, bueno, pues eso, ¿no? Pues esto es crear un miedo, o sea, seguir potenciando este miedo de las mujeres a envejecer, ¿no? A hacerse mayores, Menos mal que lo hemos superado. Claro, menos mal que lo hemos superado, ya no pasará. Estamos todas encantadas con nuestras arrugas gracias al feminismo. Te estás metiendo en un problema muy grave. No, joder, o sea, coño, pues estamos al final igual de jodidas, lo que pasa que ahora encima nos sentimos jodidas porque hemos leído a Virgin Despentes y a Virgin Aguelf y decimos es que ni siquiera me debería importar, coño, y estoy toda jodida porque me veo vieja y fea porque me ha salido una canaca. aparte de activistas, queréis ser guapas. tenemos el conflicto de no, es que me quiero ver bien. No, no te deberías ser. Los maricones el ser plebando lo tenemos. Queremos ser guapos, ha sido el orgullo gay. Están todos buenísimos y protestan. No se dice orgullo gay, no se dice orgullo gay. Ah, LGTB, perdón. ¿Ves? Es que claro, bueno, en fin, Marisa, miedo a envejecer, tal, no sé qué, vivir en conflicto, ¿no? Lo que estaba diciendo. O sea, tú te paras a pensarlo y no sería el mundo un lugar más amable, más humano, menos raro, si personas como Marisa no se dedicasen a hacer lo que hacen. Si fueran charcuteras, por ejemplo. Claro, yo pienso que sí, si estuviesen vendiéndonos jamón, eso sí que ayuda al mundo. Pero coño, pero ayuda más al mundo, ¿no? O sea, como también pienso que no es necesario escribir 50 artículos sobre la ruptura de Shakira y Piqué o sobre las canciones que está haciendo la ruptura de Shakira y Piqué. No sé de quién estás hablando. O piezas diarias sobre los looks de Taylor Swift. Ojo, no sé quién hará eso. Hay gente que lo hace. Pero es el mundo ruidoso en el que vivimos y estos trabajos existen, existen como los... existen, ¿no? Hay un... existen, sí, ponen hashtags, existen. Y al final, pues no nos queda otra que ponernos el disfraz este y jugar a las oficinitas, ¿no? Pues ir de aquí para allá, ocupadas en nuestros taconcitos, Dicen, ay, entro en una col, ay, te relleno este ex. Nuestras uñas nacaradas. Nuestras uñitas nacaradas. Ay, le doy una vueltita a esto que me has pasado. Ay, como te iba diciendo, ¿no? Les atiendo el gilipollas porque las personas necesitamos constantemente justificar nuestros trabajos absurdos y demostrar que nuestro sueldo está bien empleado. Dicho esto, ¿nos van a despedir? No, te van a despedir a ti. Yo no me estoy... Yo hoy estoy bastante calladito. Pero es todo un libro de ficción que se titula El descontento. El descontento y que no tiene nada que ver y no soy Marisa y no tiene absolutamente nada que ver con mis opiniones. Yo pienso que todos los trabajos son súper, súper importantes. Mira, te voy a ayudar cambiando de tema. Te voy a ayudar cambiando de tema. La novela está situada en una oficina en agosto. Eso es. ¿Verdad? Sí. Hemos leído la misma. Hemos leído la misma. A mí me parece una localización muy interesante en la gran ciudad y en concreto una oficina en agosto, porque los centros de trabajo y las ciudades se convierten en agosto en unos lugares interesantes y reales, fantasmagóricos y además con todo el mundo de vacaciones, granujilla, tienes ahí una buena economía de personajes porque la mitad no es tan... Eso está bien. Es una puta vaga. Aparecían por videollamadas así que tenía que crear menos. Es verdad, es que sin una oficina hay un mogollón de gente. Y luego que su madre vive lejos. Tú te sabes. Que sus compañeros no están. O sea, claro, así cualquiera. Así cualquiera. Es verdad. Oficina en agosto. Oficina en agosto. No, más allá de eso, creo yo que el verano a ti siempre te ha inspirado mucho. ¿Qué te pasa a ti con el verano? ¿Qué te pasó de pequeña en el verano? A mí el verano me encanta, pero hay muchísima gente que lo odia y leí una cosa muy curiosa una vez. Esa gente no nos gusta. Esa gente que no nos gusta, claro. Esa gente es imbécil. No, pero leí una cosa que esto sí que es verdad que cuando aumentan las temperaturas, cuando aumentan las temperaturas... Los chicos se enamoran. Los chicos se enamoran. Joder, que reparecemos de las del podcast de Al lado de Podio, ¿eh? No voy a dar nombres. Madre mía, Guillermo. Bueno, yo iba a decir que cuando aumentan las temperaturas, aumentan los crímenes violentos. Bueno, los chicos se enamoran y una cosa lleva a otra. Cuando llega el calor, ¿no? Aumentan los crímenes violentos, chicos. No reáis, no reáis, esto no es divertido, ¿no? Sobre todo cuando estas temperaturas son insostenibles, ¿no? Y no te dejan dormir por las noches. Entonces, el verano y una ciudad como Madrid me parecía que son el caldo de cultivo ideal para que sucedan toda clase de locuras, ¿no? Para, como también me he dado cuenta de que eso, mucha gente a mi alrededor, yo por ejemplo, yo me deprimo en invierno, coño, cuando no te da la luz del sol, cuando hace mucho frío, cuando no puedes. Menos en Navidad. Menos en Navidad. Navidad es guay. Imagínate que Navidad fuera en agosto, ya es que seríamos las hostias de felices. Claro, pero eso, por ejemplo, si te vas a vivir a Argentina, pasa. Ya, pero luego vívete con Argentina, guapa. Ya, ya, es verdad. Entonces, bueno, pues hay muchísima gente que se deprime precisamente en verano. Entonces, supongo que también es porque tú en verano tienes a tu alrededor, a través de esa ventanita al mundo que es Instagram, ¿no? Las redes sociales, a un montón de gente que está en la playa mientras tú estás literalmente pudriéndote en la puta oficina. Haciendo la fotosíntesis en el cole. Claro, y yo creo que esto puede generar como todavía más violencia y más desesperación. Entonces, por eso me parecía como bastante interesante, además de como tú has dicho, me ahorré meter a un huevo de personajes porque está todo el mundo de vacaciones y ya. La próxima, la próxima en octubre, la situación. Ya, sí, venga, vale. O jugamos todos o la puta al río se dice, eso es fofata, ¿verdad? Qué machista. O follamos todos la puta. Yo nunca había dicho eso. Me parece horroroso. Que eres heterosexual, de repente. O follamos todos o la puta al río. Es que soy mayor, entonces esas cosas se te quedan de cuando Gonzalo me pegaba en el cole me daba a usted y decía, follamos todos o la puta al río. Que tú has sido Gonzalo. Sí, 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 Gonzalo. Sí, sí, sí. Claro. Me gusta mucho también, ahora voy a salir yo de mi atolladero, esta lección de voces de YouTube que acompañan todo el rato a la protagonista porque la protagonista de este libro, si no la habéis leído, que no es Marisa, está todo el rato poniéndose vídeos de YouTube. Que es algo que hacemos muchos. Es curioso como somos parte de una sociedad, me voy a poner las gafas de Ana Rosa, que queremos estar cada vez más solos, más aislados, más con nosotros mismos pero al mismo tiempo queremos escuchar voces que nos arropen, nos acompañen pero a las que no haya que responder. Esto es como cuando me dicen a mí, a ti no te gusta la gente y yo digo, a mí me gusta la gente pero lejos. Que haya gente. No me gusta ir a una playa completamente vacía, me gusta que haya uno con una sombrilla a 10 metros. No, a 10 no, a 100. A lo mejor esto es una memece y es solo una sensación mía pero yo creo que fíjate, tú y yo estamos aquí porque alguien en su casa, pobrecitos, han decidido que nuestras voces les acompañen y especialmente la mía con lo fea que es. O sea, nuestras voces han sido elegidas por alguna gente para que formemos parte de ese coro. Tú has querido ponerle ese coro a tu Marisa. A mí, o sea, sí, a mí esto me parecía de una forma como muy bella y muy poética, no sé, a través de YouTube pero bueno, de mostrar la soledad de Marisa que es eso, como de una soledad llena de voces, ¿no? Que en ningún momento están interactuando con ella, ¿no? De la que ella es solo una espectadora pasiva, ¿no? Que creo que esto... Pasiva pero no agresiva. Pasiva, pasiva pero no activa. Activia y pasivia, ¿te acuerdas? Ese fue uno de mis highlights. Esos highlights, o sea, creo que en muchas ocasiones sí que utilizamos el entretenimiento, no como simple forma de entretenernos, sino como forma de bajar el volumen de nuestros propios pensamientos o de llenar los silencios atronadores que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un momento en la novela en la que Marisa se acuesta con Pablo, esto no es spoiler, pues Marisa tiene un vecino que es su vecino y amante y se llama Pablo, entonces esa noche ella es la única noche en el libro que ella dice que no necesita ponerse un vídeo de YouTube para dormir porque ella siempre se está poniendo vídeos de, pues, ASMR de la transición española y cosas así como, como cosas así muy raro, ¿no? Abajo todo el mundo. Claro. Abajo todo el mundo. Se sienten, se sienten, se sienten. Claro, pues como se pone ese tipo de vídeos. Entonces, ella es ese el único momento donde no necesita ponerse eso y me parecía como bonito reflejar eso, Que esa noche ella no se sentía sola, que había conseguido acallar todos esos pensamientos y no se quedaría y sin YouTube. Es que quédate todas solas con tus pensamientos, ojito. Intentando alguno de aquí a venir a volver. Nadie quiere, nadie quiere. Es mejor escuchar, pues yo que sé, a Edelweiss, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta mujer que hacía recetas? ¿Quién? Una que se... Edelweiss, no, 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 ¿cómo se llamaba? Bueno, yo que sé, Hello Kitty Titania, es mejor escuchar a cualquier youtuber para no tener que pensar tú y no contemplar ideas oscurísimas. Eso es. Por último, ¿cómo llevas tragarte tus palabras sobre lo pesada que es la gente de promoción? Que eso me lo decías a mí. ¿Cómo lo llevas? ¡Ay, el autobombo! El autobombo, la autopromoción constante, la autopromoción constante. O sea, yo la verdad es que sí que me siento una puta pesada subiendo todo el rato a redes sociales, cosas, o bien del podcast, o bien del libro, o sea, de hecho yo muchas veces pido perdón por hacerlo porque es como, pero es que está sucediendo todo a la vez. Pero no pidas perdón, la gente sube cosas peores, fotos de sus bebés porque han dado a luz. Es verdad. Su manita de la abuela que está hospitalizada. Yo qué sé, no sé, cosas más insignificantes, fotos de su boda, te has casado, enhorabuena, ¿qué has hecho? En casarte con tu vecino. O sea, esa gente que viene a la abuela hospitalizada y suben como dándole de comer, en plan, aquí con la... Mira qué bueno soy, que no la estoy ahogando con una almohada. O sea, eres una persona malísima, malísima, tu pobre abuela que está chucheando, no sabe dónde está. Abuelosplotation, se llama eso en Galicia. Abuelosplotation. Eso es horroroso, o sea, tienes toda la razón. Y bueno, y sobre los bebés y tal, además es que a mí me sorprende que los suben todo el rato. O sea, hija, pues sube una foto cuando ha nacido y otro cuando se va a ir a la universidad. Yo nunca sé si son bebés, en realidad. El resto del proceso, además siempre está ahí calvo y tal. Luego me enseñas la foto de un bebé, que no he visto ninguno. No, y luego te enseño uno y ya verás cómo... Seguro que sí que caes. Vale, vale. Ah, es esto. Claro, tienen así babas. Son como un anciano, pero un pequeñito. Ah, qué guay. Sí, está guay, está guay. Bueno, pero es que en el fondo no tenemos escapatoria, ¿no? Con esto del autobombo y demás. O sea, y hablo de autobombo como todo aquello que tenemos que hacer por puro escaparate. O sea, para demostrar a los demás no solo que hacemos algo y que ese algo puede gustarles o que quizá, bajo nuestra humilde opinión, les podría merecer la pena, sino para intentar convencerles de que tienen que verlo, tienen que leerlo, tienen que escucharlo, tienen que comprarlo y además, tienen que compartirlo, por favor, Para que nos lleguen, claro. O sea, nosotros, por ejemplo, en el podcast, lo que más nos cuesta de todo, más que hacer bromas sobre cocaína o sobre bebés que fuman, eso nos parece genial. Eso nos encanta. Claro, es toda la parte que tiene que ver con la promoción, ¿no? Y esto se ha vuelto un imperativo para la mayoría de las profesiones. O sea, no solo tienes que hacer tu trabajo, sino que tienes que hacer un vídeo en redes sociales explicando qué haces tu trabajo. Sí, sí, pero bueno, la gente tiene que entender una cosa y ahora me voy a tirar yo piedras sobre mi propio tejado, que mi propio tejado ya está sefultado de piedras. O sea, no sé si te acuerdas de posesión infernal con un manito saliendo, ese soy yo. En 2023, que las cinco personas apropiadas en Instagram o en un podcast digan que tu libro mola te va a servir cien veces más que salir en Telva, El Mundo, Babelia, Vanity Fair, lo que sea, donde sea. O sea, Que bien has hecho que no has dicho dónde trabajamos nosotros ni nuestros amigos. No lo he dicho, nadie lo sabe. Los otros. Trabajamos en célebre periódico global español, pero nadie sabe cuál es. Aunque nos gusta mucho salir en papel, dar entrevistas y que nos hagan fotitos estando guapitos. Tiene prestigio, tu madre coge la Telva, yo en la Telva no he salido, no sé tú, y se la enseña a las vecinas, eso es bonito. Ahora, ¿alguien va a leer tu libro porque ha salido en Telva? No, lo siento mucho, Beatriz. Pues a ver si nos sacan nuestros amigos los fans de no saben leer. No saben leer. Ellos no saben leer. Ellos tampoco saben. Bueno, si leen los... Ah, pues mira, pues a ver si nos sacan los... No creo, no creo. Está en parte también mucho pitido vamos a necesitar, ¿eh? Da igual. Oye, pero la gente puede pensar que esto solo sucede en las profesiones creativas y ojo, lamento deciros que no, o sea, lamento deciros que no. Mi ginecóloga tiene una cuenta de Instagram donde da... Está de coños. De enfermedades venéreas, sí, imagínate ver... ¿Qué dices? pero si estás hoy yo. Venerea Today se llama. Hoy he visto el coño más feo de mi vida, ¿no? Y es el tuyo. Y dices, bueno, en el Instagram de mi ginecóloga, fíjate. Claro, estas personas tienen que hacer todo el rato eso. O el panadero de vuestro barrio, ¿no? O sea, probablemente también suba diario fotos de sus pastelitos. Aquí con mi pan. O de cómo se hacen esos pastelitos, que esto en TikTok tiene mucho engagement. O sea, la gente está todo el rato enseñando cómo se hacen en estas cosas, Yo sigo muchas cuentas de Instagram de negocios pequeños. Ahora estoy con una mercería coruñesa que es maravillosa. Claro, pero si es que esas cosas, por eso digo que no hace falta ser solo periodista, decir, mira mi artículo, escucha mi podcast o compra mi libro, ¿no? O sea, que luego al final todo el mundo está haciendo esto. Estos pobrecitos. El presidente del gobierno. El presidente del gobierno. Acabo de firmar aquí una ley. Diciendo, perro Sánchez, ¿no? Un perro. Diciendo, ay, a mí me llaman perro Sánchez, haciéndose el joven. Nuestro presidente, claro. O sea, esto es horrible, pero es el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, nuestros amiguitos de Podium, por ejemplo, nuestros amiguitos de Podium desde muy temprano empezaron a pedirnos que hiciéramos una serie de vídeos para subir a redes y anunciar nuestro podcast, ¿no? A ver, en realidad ellos nos estaban pidiendo algo tipo hola, somos Beatriz y Guillermo y el próximo día tal, tendréis nuestro episodio cual que trata sobre no sé qué, ¿no? Pero a nosotros pues esto se nos da fatal. O sea, intentamos grabar 19.000 vídeos, no éramos capaces, así que pronto pues empezamos a proponer una serie de vídeos promocionales que fuesen más a nuestro rollo. Vídeos de payasos. Vídeos de gente que parece retrasada. Viendo al payaso, Si alguien ha escuchado nuestro episodio Contra la vergüenza y si no lo habéis escuchado ahora mismo os vais, antes tenéis que comprar el libro de Beatriz pero no lo habéis. Sabrá que no hay mejor manera para superar la vergüenza que te da algo que potenciarla por mil. Quiero decir, imagínate, si te vas a tirar un pedo hazte caca encima. Es muchísimo mejor eso. O sea, es mejor hacer que esa exposición pública que te da pavor se convierta directamente en un acto ridículo, ¿no? O sea, que la ridiculez y el payasismo se conviertan en tu disfraz porque de un payaso todo el mundo espera que la cague o que se cague. De un payaso todo el mundo espera que haga el ridículo. Que te suelte agua yo por eso siempre veía así vestido del payaso mi color a la redacción. Entro, me resbalo y dicen, bueno ya, es que he venido vestido de payaso. A mí por ejemplo me daría mucho más reparo dar un discurso en un funeral vestido de traje que salir vestido de la rana Gustavo a eructar en una boda. Eso se me da mejor. Todo el mundo te ve vestido de rana Gustavo y sabe que vas a ser el imbécil. Claro. Así que amigos, siempre que sintáis miedo al ridículo apropiaos de ese ridículo y haced directamente el payaso. Eso es un consejo que os doy. De hecho, miradnos hoy. Miradnos hoy, eso es total. Aquí un día se nos ocurrió hacer uno de estos vídeos de promoción en el que nos burlábamos en cierta medida de los youtubers. En cierta medida, un poquito. En cierta medida. Eso es de todo lo que hemos dicho. En cierta medida, pues quizás nos reíamos un poquito de ello. Un regular. Haciendo una mofa este tipo de vídeos, ¿sabéis cuáles son los de 50 cosas sobre mí? Me gustan mucho las rosas. Bueno, o sea, estos son un tipo de vídeos, o sea, poned 50 cosas sobre mí en YouTube y empezad a ver esos vídeos. O sea, yo creo que ya tenéis muerte cerebral si veis tres seguidos. Estos vídeos son la persona más básica que te puedas echar a la cara diciendo 50 cosas sobre sí misma que son una retaíla de obviedades y lugares comunes. Tipo, mi serie favorita es Friends. Ah, Friends. Está bien. Mi comida favorita son los macarrones con chorizo. Mi canción favorita es Viva la vida de Coldplay. Qué bonita. Mi plan favorito es quedar a comer con mis amigos. Hijo mío, o sea, por el amor de Dios, pues así hasta 50 cosas. Hasta 50 cosas. 50 puñetazos en la boca. Prefiero antes que ver otro vídeo de un youtuber diciendo 50 cosas sobre mí. Total, que dijimos, vamos a hacer uno nosotros. Vamos a hacer uno nosotros porque se nos ocurrió. Yo le estoy dando como mucha épica a esto, ya ves. O sea, bueno, en fin, lo que vais a ver ahora, pido perdón. Nosotros empezamos a pensar que qué pasaría si, por ejemplo, tú viendo un vídeo pues de una persona como eso, súper beige, súper normal, te empiezas a dar cuenta de que es nazi. Bueno, o de que simplemente es una persona sincera y honesta. Claro, o de que tiene un gemelo parasitario maligno en la espalda o algo así súper heavy, total, que en fin, hicimos esto. Mi color preferido es el azul marino. Mi horóscopo es acuario. Mi comida favorita es un buen bocadillo de jamón ibérico. Mi bebida preferida es el vino blanco. Soy incapaz de hacer caca en el trabajo. El triunfo de la voluntad. Mi nombre es Guillermo, pero en casa todos me llaman Mónica. Las personas a las que más odio en el mundo son a las g***as del podcast de... Me gustan los chicos entre... y 25 años. Mi actor favorito es Armie Hammer. Mi momento favorito del día, sin duda, cuando llego a casa y hago caca. Mi película favorita es Titanic. El premio Ondas lo celebramos fumando en un balcón. Soy adicta al olor de los neumáticos quemándose. Soy adicto a la... Tengo un tatuaje, ¿vale? Es de una p***a enorme echando toda la... que me llega básicamente hasta el... Y bueno, es un homenaje a mi difunto tío José Alberto. Si tuviese que describir a Beatriz en dos palabras sería Zorra Rencorosa. Si tuviera que describir a Guillermo en dos palabras diría Escritor Fracasado. Mi helado favorito es el de Frutas del Bosque. He ganado más dinero vendiendo fotos de mis pies que haciendo este podcast. Tengo pocos amigos y todos me han dejado de hablar. Mi plato estrella es la lasaña. Odio a la gente fea. Si tuviera que acabar con un país sin duda sería con Francia. En verano me gusta una cañita bien tirada y bien fresquita. Mi trabajo soñado sería ser el vientre de alquiler de uno de los bebés del Toyon. Lo primero que pienso cada mañana al despertarme es en derrotar a todos mis enemigos. Sin duda Hitler. Empecé a fumar a los cuatro años. Mi estación preferida es la primavera. Odio vomitar en el trabajo. Según tengo yo comprobado la mejor forma para drogar a alguien es sin duda pues echarle un poquito dársela y punto. Tengo una cicatriz en este hombro porque nací pegado a un gemelo siamés. Nadie sabe dónde está podría aparecer en cualquier momento. Creo que la gente con depresión debería salir más al campo. Yo creo que James Franco también hizo cosas buenas. Mi ansiolítico favorito es el orfidal. En lo que más nos parecemos Beatriz y yo es en nuestro sentido del humor. La mayor diferencia entre Guillermo y yo es que yo sí que tengo padre. Pues muchas gracias por haber visto este vídeo de 50 cosas sobre nosotros y esperamos que os haya gustado. Pero a ver, a ver, que no lleváis 50, que habéis hecho 38. Mira, para los mentales que van a ver este vídeo que seguro que no saben ni contar. Bueno. En fin. Así fue. Estaba más gordo, ¿eh? Estaba más gordo. No seas gordofo, estabas guapísimo, hombre. Yo soy gordofo. Bueno, no. Pero yo estaba más gordo. Soy gordofo conmigo. Esto es lo que hablábamos antes. Soy gordofo conmigo. Soy gordofo conmigo mismo. Quería decir una cosa. Cuando me presento ante la gente y digo que no me gustan los niños, que no soy pederasta y que no soy adicto a la cocaína, caigo muchísimo mejor. Porque la gente cree realmente esas cosas. Las 50 bromas por episodio que hacen sobre que te folles a un niño. Claro, entonces dicen que no eres adicto a la cocaína y no te gusta acostarte con menores y de repente soy mucha mejor persona para ellos. Así que os lo recomiendo. Pero presentaos a siempre del mundo. Estoy recomendando a la gente no ser pederasta. No, estoy recomendando decir que sois pederastas y luego aclarar que no lo sois. Y dicen, joder, qué bien. Me vas a caer bien. Me vas a caer bien. También es un buen para romper el hielo, ¿no? Sí. Fíjate, la gente piensa que soy pederasta y todo el mundo, no, pero no lo soy. No. Joder, ya después de eso puedes decir cualquier cosa. Qué buen tío. Ay, qué bien. Pues mira, siéntate aquí en la mesa de los niños. Te presento a mi hijo. Claro, o sea, eso es. A ver, aquí vamos a contar un poco de intrahistoria, salseo, salseo, amigos. O sea, resulta que después de publicar este vídeo, que no veo nadie, esto tiene 300 visitas en YouTube, por eso lo hemos puesto hoy, ¿no? Está en YouTube. Esto está en YouTube, está en YouTube, sí. Bueno, Aymar Bretos, presentador de Hora 25. Y amigo ya. Y gran amigo de esta casa. Y gran amigo de esta casa. Gran amigo de Prisa, gran amigo de esta casa. Bueno, pues subió al despacho de Lourdes Moreno, que es nuestra queridísima productora, o sea, la persona que dijo, ay, si este podcast. Esto está súper bien. Seguro que nunca me veo en un directo donde estén aclarando que no son pedófilos. ¿Sabes? Esta persona que tuvo la mejor idea del siglo. Bueno, pues Aymar Bretos le dijo, oye, pero tú, ¿por qué obligas a estas personas hacer este tipo de cosas? ¿No ves que les van a despedir? ¿No ves que nunca van a encontrar trabajo después de este tipo de cosas que les obligas a hacer tal, no sé qué? Y Lourdes dijo, pero que son ellos, que son ellos, que son imbéciles perdidos, joder, que son idiotas. O sea, yo solo les he pedido que digan, empieza la temporada el 14 de abril. Y ellos me han venido con eso. Me he puesto con niños, soy un gran compañero. Sin duda Hitler, ¿sabes? claro, desde aquí yo creo que debemos pedir un fuerte aplauso para Lourdes, por favor. Por darnos voz, por dar voz al nazismo. Por dar voz al nazismo, Lourdes, muchísimas gracias. O sea, es una mujer que hace muchísimos podcasts que deben ser un poco pues como los hijos que se sacan la carrera de medicina y luego tiene el nuestro, que es como si le hubiese salido el pera, directamente. O sea, nosotros somos como el pera para ella, ¿no? O sea, Lourdes le suena el teléfono a las 5 de la mañana y dice, ¿qué habrán hecho esto? Guillermo y Beatriz por el amor de Dios. Mira, me estoy acordando que el pasado mayo después de recoger un Ondas porque tenemos un Ondas ¿tenemos un Ondas? Yo siempre digo un Ondas y no un Ondas global del podcast porque cuando dices un Ondas dicen, ah, debe ser el mejor presentador o el mejor reportero de Guerrangaza. Eso, eso. ¿No lo sabéis? No, nunca se sabe. Pues tenemos un Ondas pues justo después de eso de recogerlo pasamos a una parte del Teatro de Málaga propiedad de Antonio Banderas. Hay que comprar teatros Beatriz y ahí está el futuro. Propiedad de Antonio Banderas. Una persona con muchísimo duende, Antonio Banderas. Muchísimo duende y ahora también es embajador de una famosa marca de alcohol. Me llegó esta mañana a nuestra prensa porque lo estoy contando aquí. Justo tras recogerlo pasamos a una parte del Teatro propiedad de Antonio Banderas en Málaga y estaba ahí Aymar Bretos haciendo en directo Hora 25. Aymar Bretos, el que había dicho que por favor que no nos obliguen a hacer esto. Llegamos ahí, Aymar Bretos, Hora 25, un millón de dientes. Estás escuchando y entonces nos pregunto. Oye, no sé si en el camino de ser famoso entran estas promos que hacéis en las que Guillermo por ejemplo cuenta que no sabe hacer caca en el trabajo. Bueno, Guillermo, igual deberías replantearte este camino que has tomado. ¿Tú crees que me recomiendas hacer caca en el trabajo? Sería caca pagada si lo piensas. O sea, debería hacerlo en el trabajo Ya, caca cotizada. Eso es verdad. Desde este mismo, el viernes no se voy a ir a trabajar. Ya me lo pensaré. A ver si me da gente de trabajar. Pero desde el lunes voy a hacer caca en el trabajo. Guillermo Alonso, Beatriz Serrano, enhorabuena. Muchísimas gracias. Enhorabuena por ese Ondas. Seguir haciendo caca. Seguir haciendo caca en la oficina. Enhorabuena por ese premio. Enhorabuena, claro. Vamos con la siguiente persona que ha ganado a Mejor Reportaje por sacar los entresijos de la Iglesia Católica y la pederastra. Pero a ese también le han preguntado si hizo caca en el trabajo que estaba yo allí. Te imagino. Sí, sí, sí. No, no. Yo pasa de estas cosas luego mi madre siempre me llame y me dice ¿Pero tú por qué no tienes el premio Primavera de Novela como Máxim Huerta? ¿Por qué no has sido ministro de Cultura durante seis horas como él? Y yo digo, porque me dedico a hablar de caca en la cadena C. Porque somos payasos profesionales. Esa sintonía del principio del programa que es como para entrar así. No, pues ese rollo. Bueno, bueno. Bueno, basta. Esta temporada nos pidieron hacer otro vídeo. O sea, no bastó con todo esto. No bastó con Aymar Bretos. No bastó con nada. Nos pidieron hacer otro vídeo porque empezaba esta temporada y nosotros dijimos ya no me lo puedo creer. Basta ya. Otras 50 cosas no podemos hacer. Y hablar más de caca tampoco. Claro, o sea, nos íbamos quedando un poco sin ideas, claro. Porque ya habíamos hecho estas dos cosas y no nos ocurría qué más hacer. Entonces, pensamos, bueno, como bien saben nuestros oyentes, nada nos hace más gracia que la idea de un bebé fumando. Nos gustan mucho, nos hacen mucha gracia los bebés que fuman. Y vestido. Fumando y vestido. O sea, con ropa. Ya hemos aclarado el punto anterior, ¿no? Para no generar más dudas, por favor. Fumando y con ropa. En resumidas cuentas, decidimos hacer un consultorio de crianza para mamás y papás. Para peques. Para peques. Porque nos hace mucha gracia esos padres que dicen aquí con el enano, aquí con la pe... Este fin de con el peque, tal, no sé qué. Y entonces decidimos que, bueno, quién mejor que nosotros, dos personas sin hijos, que Guillermo no sabe ni qué forma tiene un bebé. Me acabas de describir como un anciano pequeñito. Es un anciano pequeñito, lo estoy pillando. Sin pelo y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues quién mejor que nosotros sin hijos, sin interés por los bebés para decirle a las personas con hijos cómo deben criarlos. Entonces, bueno, pues esto hicimos. Hola, soy Guillermo Alonso. Y yo Beatriz Serrano. Y este es nuestro consultorio sobre crianza de peques para papás y mamás. Mándanos cualquier duda que tengas sobre tus enanos y te la resolvemos. Vamos con la primera pregunta. Hola, chicos. Quería preguntaros como expertos, porque mi hijo de tres años está empezando a plantear el empezar a fumar. Entonces, nada, simplemente saber si conocéis alguna marca un poco más adaptada a ellos, la que creéis que va a tolerar mejor y cuáles creéis que es como más adaptada a su salud. Así que nada, muchas gracias. A ver, lo primordial cuando se tiene un bebé es su salud, de modo que yo optaría por cigarrillos bajos en nicotina, los antes llamados light. Y procuremos que no se fume una cajetilla entera en un día porque todo se va a acabar con la voz de Encarna Sánchez. Respecto al número de pitis recomendados al día para un bebé, lo ideal sería después de cada toma de biberón. De modo que si se trata de un bebé recién nacido y toma entre 8 y 12 biberones al día, lo ideal es entre 8 y 12 cigarrillos justo después de la toma del biberón. Otro punto importante a tener en cuenta es que a los 3 años los niños tienen muy poca psicomotricidad, por lo que sería conveniente buscar una marca de cigarrillos finos, alargados, como por ejemplo los de la marca... Algunas de las ventajas son más ligeros, más pequeños y por tanto para las manitas de un bebé son muchísimo más manejables. Y además así no terminarán haciéndose chinas en el baberito. Mi pareja y yo acabamos de tener un bebé y está calvo. Vamos, que tiene 4 pelos pero está calvo. Y la verdad estamos muy preocupados porque en mi familia hay buena mata de pelo pero el niño está calvo. Ante todo, no os sintáis mal. La calvicie afecta a uno de cada 3 bebés y la culpa de que vuestro bebé haya salido calvito no es vuestra. Hay una posibilidad que es deshaceros del bebé, pero si le habéis cogido cariño, existen diferentes soluciones hay una serie de gorritos y pelucas que podéis utilizar y además podéis adaptar al bebé para cada ocasión. Bebé cabaret, bebé rastafari, bebé estrella del pop... Que no os convence el tema de las pelucas, lo mejor es que vuestro bebé se busque un trabajo ideal para una persona calva, por ejemplo, skinhead. Esto le permitirá estar en un grupo social con sus mismas aficiones. Esperamos haber resuelto todas vuestras dudas sobre paternidad y maternidad. Y recordad, no cualquiera puede ser padre. Pero tu padre podría ser cualquiera. Servicio público. Nos van a dar otro premio Ondas. Nos van a dar otro premio Ondas. Esto es servicio público. Al final, o sea, yo, o sea, ahí me han escrito muchas amigas mías que son madres y decían, joder, gracias, gracias por este consultorio porque la verdad es que... ¿Cuál era la... Aquí no pudiste decirlo, pero cuál era la... A los cigarritos. A los cigarritos. Eso es donde salió tu libro. Sí. Ahí sale mi libro. Ah, qué guay. Tienen también tabaco aparte de revistas. En la cajetilla de tabacos donde me hizo la entrevista. Se busca. Claro, pues esto, pues esto. Aquí nuestro querido público sí que debería saber que no somos tan malvados como queremos hacer creer a la gente que en realidad, ¿no? Sí, somos buenísimas. Somos súper buenas personas y en realidad, o sea, por ejemplo, Alberto, nuestro amigo Alberto nos preguntó que cómo habíamos podido hacer este vídeo tan serios, ¿no? Porque no nos estamos riendo. No. Pero sí que nos reímos. Sí, esto me da muchísima vergüenza y me voy a cagar en tus muertos por esta idea tuya de ponerlo. En fin, bueno, no voy a ni mirar. nos detemos debajo de la mesa. Me voy a quedar de espaldas. Nos detemos debajo de la mesa, nos ponemos de espaldas, no miramos, bueno, en fin, tú más falsas. Tú más falsas parece canal sur. Tú más falsas. Toñi Moreno, Toñi Moreno. Eres maravillosa. Eres una persona maravillosa. Eres una persona maravillosa, Guillermo, disfruta de este vídeo. que el vídeo que acabe pronto ya, por favor. Ay, por favor. Es que no me va a salir, joder. Vale, además así evitamos que se hagan pues las clásicas chinas en su pequeño vídeo. Algunas de las ventajas, pues que son más pequeños. Algunas de las ventajas, pues que son mucho más pequeños, más manejables y para unas manitas tan chiquititas como las... Ay, por favor. Vale. Vamos a ello. Vale, sería. Pueden ser muchísimo más manejables, además de que no se harán tantos chinotes. Ay, voy a intentar pensar en la muerte de mi padre o algo así. Algunas de las ventajas, son más ligeros, pesan menos, para unas manitas tan pequeñas son muy manejables y te ahorras hacértelas. No puedo, ¿qué hago? Ay. Voy a repetirlo última vez súper seria. Vale. Pueden ser muchísimo más manejables, además de que... Joder, es que hablar de niños fumando es la cosa que más gracia me ha dado en esta vida. Sí. ¿Tienes alguna humillación más para mí? Aparte de sacarme riéndome, que sabes que es lo que más odio en la vida, que la gente me vea reír. Pero tú sabes lo que te he hecho. Te he hecho evitar que estés como haciendo muchísimas más preguntas sobre el libro. Eso es verdad. O sea, esto nos ha quitado un mogollón de tiempo. O sea, yo creo que por mí este directo estaría ya. Tengo una más. La última pregunta. Si te acuerdas de cuando estando mi hermana y mi madre delante me preguntaste por cocaína. Tengo una pregunta para ti. Cuando en el anterior directo dices. Sí, en el anterior directo. Bueno, suele ocurrir más a menudo, pero un día fue aquí en este teatro. De todas las drogas, Beatriz, que aparecen en tu libro, o sea, marihuana, benzodiazepinas, MDMA, pastillas de éxtasis, ¿cuáles han probado, cuáles te gustan más y por qué? Se nos acaba el tiempo, amigos. Muchísimas gracias por venir a este show en directo. Muchísimas gracias. Arsénico Caviar es un podcast de Podium escrito y narrado por Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Sí, los que ganaron el Ondas al Mejor Podcast Conversacional. El diseño sonoro de este episodio es de Óscar Boganovich, jefe del proyecto Jesús Blanquiño. Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazara.